Luis Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, encabezó la Guardia de Honor al oficial Julio César Servín Tobar, policía que falleció en el cumplimiento de su labor de salvaguardar y volar por la paz social y el bienestar de todos los queretanos. En esa Guardia de Honor también participó Araí Domínguez, presidente del Patronato del Sistema Municipal, y Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Durante el homenaje, Nava Guerrero señaló que la corporación, el gobierno y la sociedad estamos de luto porque Julio César Servín Tobar, una persona que dedicó sus días a cuidar de las familias queretanas y hacer de Querétaro un municipio más seguro, falleció en cumplimiento de su deber. Estamos de luto porque hemos perdido a un gran ser humano, a un servidor público comprometido y entregado, leal y confiable compañero, esposo responsable y dedicado, hijo y amigo. Fueron más de 10 años los que nuestro compañero formó parte de esta corporación, 10 años de un firme compromiso que demostró en más de 90 intervenciones y profunda dedicación a su formación continua, alcanzando en el 2018 su título de técnico superior universitario. En este homenaje, personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio realizó cinco descargas de salva, el exhorto de la dirección de guardia municipal y el pase de lista de los mandos presentes, además del encendido de sirenas de las patrullas por un minuto. Posteriormente y al sonido de la marcha dragona, se retiró la bandera nacional del féretro para luego ser entregada por el presidente municipal a los familiares del policía Julio César Servín Tobar. En esta ceremonia destacó también la presencia del fiscal del estado de Querétaro, Alejandro Echeverría, Cornejo, así como los elementos de la policía estatal y de los municipios de El Marqués, Corregidora y Colón. Con información de la redacción para 90 grados, Marco Ayala.